Hola, hola mis amigos, estoy bien con ustedes y hoy tengo el privilegio de invitarlos a mi cocina por esta vez es una ocasión bien especial, estamos celebrando la comida de fin de año y tenemos a Yaka, tenemos una invitada desde Virginia, ya habíamos hecho un vivo, este video va a salir yo creo que después o mañana, pero queremos invitarlos para que compartan con nosotros la comida que hicimos así que nosotros vamos a comer y espero que ustedes nos acompañen en la oración y en este pequeño vlog que vamos a hacer de lo que es, todo lo que hicimos, todo lo que preparamos, Yaka preparó un pernil que tenemos por aquí Aracel hizo una ensalada de pasta, yo hice una ensalada de papa, tenemos un pan de maíz con cranberry Aracel hizo también una canasta de frutas donde tiene mango, queso, guineo, ceña, melón, manzana tenemos por aquí una galletita con pasta de guayaba, queso, tenemos por aquí unos nachitos y tenemos unos muslitos al búfalo con una salsita ahí que yo preparé, así que, y vamos a tener unas bebidas entonces, esta pasticia la quiero hacer ahora, porque vamos a hacer esta bebida, traeme la bebida por favor este, vamos a hacer esto, y yo no sé si la cámara me está tomando aquí, aquí, si, está tomando todo, no te preocupes ya, y esto es para celebrar los niños, este, por aquí tengo unas bolitas de manzana, y tengo piñas y tengo melón entonces, que es lo que vamos a hacer, yo dije, bueno, vamos a celebrar este año, verdad, que se va y vamos a estar después, vamos a estar hablando, verdad, de lo que nos dejó la experiencia que nos dejó este año pero, realmente, tuvimos bastantes experiencias buenas, como también malas, pero, de las malas, verdad, sacamos lo que es experiencias positivas yo siempre digo que a los malos, verdad, también hay que sacarle lo positivo ok, por aquí tengo una bebida, eh, eh, seagram, seagram, si así, que ustedes, simplemente, miren, usted la pone, está bien frita usted la pone aquí, y vamos a ir poniéndole las frutas de su preferencia en esta ocasión, verdad, tenemos los melones, miren que cosa más preciosa tenemos lo que son manzanas verdes, tenemos mango, y también tenemos piña ustedes la pueden poner, verdad, eh, de acuerdo, verdad, miren que, que presentación tan hermosa así, ve, después de ponerla a la mesa solamente los adultos, verdad, van a tomar, en esta ocasión, Yaka no va a tomar, porque Yaka está un poquito indispuesta entonces, pues me dijo, no, esta ocasión me voy, eh, no voy a tomar y yo digo, bueno, así que vamos, verdad, a llenar nuestras copitas miren que, que, miren que hermoso se ve, miren el color que tiene, un color bien bonito con esas frutitas coloraditas del melón y todo, se ven colores de navidad, navideños así que, Yaka hoy, no va a disfrutar de esto, pero, pero está bien, nosotros disfrutamos con medicamentos, así que, bueno, mis amores, perdonen la interrupción, es que me estaban llamando así, de saludos a mi bello, cubano, chino, cuba, le mando un saludo, así que el chino me está viendo, es de aquí, de Colorado Springs, así que al cubano le mando un saludo este, en que estábamos, estábamos, en que estaban haciendo la bebida, ya la preparamos verdad, para adultos, los niños toman peces, toman juguitos, así que nosotros lo vamos cada uno, lo vamos a hacer, esto es un buffet, así que, bienvenido a mi cocina, y ustedes de verdad, eh, vamos a hacer la oración, después que cada uno se sirva, cada uno coge su platito verdad, y se sirve, entonces, por aquí yo tengo los platitos, yo cada cual se va a servir lo que quiere, y yo, me voy a servir, allá yo le doy un arrocito, tenemos arrocito, y mire, yo le voy a decir una cosa, ustedes dirán, Ivonne Siviri, pero ven acá, tú vas a comerte todo eso, mire, se va el año, entonces, usted meta la mano a la chija, usted como hace lo que se va a comer hoy, y comience el nuevo año con la chija, mis amores, no se olviden, que para tener, mire, ustedes se acuerdan que yo estaba bien gordita, verdad, yo estaba, mire mis videos anteriores, y mire, yo, digo, para eso, estoy soltera y sin compromiso, por si acaso, así que, galanes, galanes, apuntense, digan algo, o contrario, digan algo, oye, viene el 2018, y se me va, y qué pasa, mire, ya había publicidad, ustedes, son 60, son 60, ¿qué ustedes piensan de estos 60? Ay, 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 así que, mis amores, antes de que estos 70, se convierta en 70, y en 70 voy a estar mejor todavía, dice que esto va a estar como el vino, mientras más años, más rico, ay, 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 así que, mis amores, mire, no se olviden, la chía es importante, la nutrición es importante, díganle, no al azúcar blanca, y vamos a tener después, con Gin, que ya me estaba hablando de lo que es la baking soda, y ya me estaba diciendo que es un buenísimo para el cuerpo, para desintoxicar, ay, ay, no, porque yo últimamente te he hecho una gris, y ya no lo sé decir ni en español, es detox, ¿verdad? Desintoxicar, mamá, no, yo no sé español, I don't speak Spanish, sorry, o sea, yo lo sé en inglés, así que, mis amores, vamos a estar hablando de eso después con Gina, con Gin, así que yo le digo Gina, yo le he cambiado el número de todo el mundo, yo me voy a servir, yo no sé de los demás que me están haciendo fila ahí, ellos parecen que están con un buffet, yo no, yo me voy a servir, tenemos pasteles, un arroz que me quedó súper rico, un arroz con gandules, yo les voy a enseñar mi plato después, y vamos a usar plato plástico porque, miren, no voy a comer mucho arroz, ok, no se vaya a creer que va a comer mucho arroz, miren, entre mis hijas para que, ellas están ahí, felizito, es que yo quiero, es que yo quiero, felicito, es que yo quiero no estás, que tú quieres, Jair, ya estás, ay, Dios mío, pero aparte de Jair, ¿cómo comió? así que, de la ensalita de papa, hay que comer de las tres, yo como menos que tú, menos que tú, vengan, mom, come here, Carlos, vas a comer, yeah, but look, the airbag blows bubbles for me, miren mis amores, aquí todo el mundo va a servirse, hay que orar, vamos a poner la mesa para orar el, lo que voy a probar, ahora vamos a poner en la mesa y oramos, ok, ay, que rico, a ver, tenia que comerme uno de esos, porque los estoy hablando hace rato, Carlos, estás en medio de la cámara, los estaba hablando hace rato, sin calladita me comí, nada, no, nada, me comí, nada, no, 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 tomámoslo todo, Carlos, ¿doORA un honor de rice?, si, no, quel gew愛好 una piso, asi que bien bro, mis amores, esta es mi familia, gracias a Dios, elé embalá con mi familia, Sunday chao lo tengo, aquí, si sé que se sacarle parte, por que este es diferente, porque no como para el otro, ok, cual es el de ella para ayudarla, lo que también la voy a llamar a mí, Me voy a... Te voy a dar... Eso es porque te voy a dar el piso, mamá. Vamos a dar el piso. Mi no quiere el chicken, en el piso. Él está velando el pollo. Con el rice. ¿Y con qué agarramos el pollo? Vamos a buscar un teledon. Serreramente o no serreramente? Un teledon. ¿Ah? ¿Quieres yunca o quieres masa? Masa. ¿Viene? Sí, yo te voy a dar un pedazo de pan. Mira, ya. ¿Esta asesinando al pan? Mira. ¿Este es tu arroz? Pan. Y ahora... Ah mira, por eso te lo vamos a servir. Con el piso. Con el piso. Específicamente, pues todos tienen piso. Con el piso. ¿Cuánto quieres? ¿Te quieres? ¿El big one? ¿Te lo vas a comer, verdad? Sí. Ok. Cuidado a que me te callas. Carlos, tú no eres mesero. Pero... I'm gonna get the utensils. Ok, I'm gonna get you the utensils. Let me tell you something. Guay, está Yvonne. Yvonne. Bueno, es para que... Este es mi pastel de yuca. Mira, el medio pastel me voy a comer de yuca. A mí no me de medio pastel de yuca. Mira, el pastel. Ah, no. Son mis primitadas. Ah, que son mis primitadas. Yo los quiero enteros, me importa. Pues aquí está. A los pasteles no se les puede decir que no. Y los pasteles... Los más bienes que tengan. A un pastel. ¿Verdad que sí, Jenny? Sí, es verdad. No hace daño. No hace daño, sí. No hace daño. ¿Verdad, Sire? Sire. Otro año más, Sire. Sire. Sire me llega como a los treinta años. ¿Dónde estás tú, Tato? Como a los treinta años va a llegar Sire. ¿Verdad? Espero no te lo acaba este pastel de menos. No importa, mamá, te importa. ¿Verdad? No importa. ¿Verdad? No importa. ¿Verdad? ¿Verdad? A eso voy y me lo sacaste de la gente. A eso voy y me lo sacaste de la gente. Enseñale el pastel para que lo vean que este es mi chuta. Mita yuca. Mita manzada. Mita manzada. Todo todo. ¡Boom! Como decía un buen amigo mío. ¡Boom! ¡Boom! Boom Chacolaca. Exactamente. ¡Ah! ¿Cubierto? Allá están Ah, están por acá ¿Quién es la que va a borrar? Es la que va a borrar Es la que va a borrar Es la que va a borrar ¿Vas a todos en el video? Sí, ya borrar ¡Sale! ¡Sale! Yo no te voy a dejar como hambre ¡Sale! ¡Mamá, siéntate! Esta es tu bebida ¡Toma, soy! Ahora sí voy a cambiar para acá Bueno Venga, ya casi no hay ¡Eso voy! Ok, mis amores, por aquí ¿Dónde está conmigo? Ah, aquí, al lado del nene Oh Dios, tengo una presión ahora No puedo, que no puede caer nada en esta telita que está aquí No está bien ¿Me va a dar este? No está bien Bueno, yo también veo por ahí Yo te sequeo Te sequeo ¿No? ¿Te voy a borrar? ¿Te voy a borrar? Sí Hay una cebeta ¿No me tengo que ver? ¿Qué tiene que ver? Yvonne ¿Y Jean? ¿Y Alexis? Mamá, no hay knifes No hay knifes No necesitas knifes Para caer mi chiquita Mire, usted sea buen boricua Ojalá con la mano y cómatelo No hay knifes No hay knifes Ok, vamos a orar Estamos dándole gracias a Dios Estamos terminando el año Estamos terminando el año en familia Estamos terminando el año con Jean Que vino desde Virginia a saludarnos Y a estar con nosotros, compartir con nosotros Este momento, ¿verdad? Para vosotros bien importante Tengo a Yaxa y tengo salud Tengo a Araceli Y saben que Araceli y Ara Perdón, Araceli y Ara es la misma persona Araceli y Yaxa Son parte ya de mi familia Y ahora se unió a mi familia A lo que es Gina, ¿verdad? Así que, yo le doy gracias a Dios Porque mi hijo está aquí Y no tengo a mis hijos lejos Pero, yo le quiero dar gracias a Dios, ¿verdad? Por la oportunidad que me dio a ser madre Y quiero decirle al Señor Que bendiga a cada uno de mis hijos Especialmente Hoy estuve en la iglesia Dándole gracias al Señor Era el último domingo Y quiero darle gracias al Señor Y mi oración fue Para que el Señor le bendiga a mi hija Denise Así que mi hija Denise Está en mis oraciones Y recuerda siempre, ¿verdad? Que aunque venga lo que venga Siempre mantente de pie Mantente creyendo que el Señor Va a hacer lo que tiene que hacer Como lo tiene que hacer Y realmente Dios es un Dios maravilloso Dios es un Dios, ¿verdad? Que nota la fortaleza En medio de las aflicciones Y realmente quiero decirle a mi hijo Derek Que lo quiero mucho a Carmen Y a mis nietas, ¿verdad? Y oro por cada uno de ellos Y hoy le voy a dar el privilegio, ¿verdad? A Jim Para que ella va a hacer la oración Este... Por la comida Por los alimentos Pero también quiero darles las gracias Yo Eh... Gracias a Dios, ¿verdad? Por... Por esta oportunidad que me da, ¿verdad? Es la primera vez que yo le digo a Lese Que el año pasado le hicimos esto No celebramos Ustedes saben que yo no celebro Lo que es despedida de año No tengo la costumbre Pero... Tengo gente, ¿verdad? Que lo celebra Y ella me dijo, vamos a hacerlo Y yo digo, aunque sean con nosotros tres Y ella se unió a nosotros Yo le dije, vamos a hacerlo Así que, mis amores Vamos a darle gracias a Dios Por la oportunidad, ¿verdad? Que nos dio En esta... De terminar este año con salud En victoria Eh... Reconociendo que Dios es un Dios de poder Y que Dios En medio de la adversidad Siempre nos da la mano Y nos da la fuerza para seguir hacia adelante Y yo le quiero dar las gracias a él personalmente, ¿verdad? Por cada uno de ellos Por Araceli Por Jim Por Jasca Por su familia Por Carlito Por mi hijo Alexis ¿Verdad? Por cada uno de ustedes Mis suscriptores Mis amigos en Facebook Mis amigos en Whatsapp, ¿verdad? Eh... Gracias, que el Señor me los bendiga Y comencemos el año diferente Perdonando Olvidando Y recordando, ¿verdad? Que hay que seguir hacia adelante Con una nueva actitud Así que Vamos a darle gracias al Señor En inglés ¿Verdad? En inglés En inglés En inglés No, 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 no No, no, no En inglés No, no, no No, no, no Señor, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos brindas, Señor, de poder estar aquí nuevamente, Señor, como familia, Señor, unido. Te damos gracias, Padre, por estos alimentos, Señor, que tú pones en nuestra mesa. Te damos gracias, Señor, por la vida, Señor. Te damos gracias, Señor, por los alimentos, por la vestimenta, por la finanza, por la salud, Padre, por la familia, Señor, que se une a mi familia, Señor, por la nueva familia que tú me has dado. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a mis hijos donde ellos estén. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis suscriptores, Padre. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis amigos, Padre, de cada uno de mi familia en Puerto Rico, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres misericordioso, porque tú nos has enseñado, Señor, a confiar en ti, porque tú nos has enseñado, Señor, que a través del problema tú no nos abandonas. Tú nos enseñas, Señor, a confiar y tú siempre nos dices, estoy aquí contigo. No desmayes, no tengas miedo. Yo te pido, Señor, en este momento especial por mi hija de mis. Yo te la presento, Señor. Sí. Dios. Para que tú tengas misericordia en su vida, Señor. Dios, Jesús. Tú sabes que yo la amo. Dios, Jesús. Ten piedad, Señor, de nosotros. No nos mire, Señor, con odio. Perdónala, Señor. Perdónala, porque ella no sabe lo que hace, Señor. Ella está confundida, Padre. Ella necesita de ti, Señor. Dios, toca su corazón, Padre. Renueva su mente, su pensamiento, Padre. Yo te pido misericordia por ella, Señor. Tú dices en tu palabra que nosotros pidamos en el nombre de Jesús, Padre. Y yo te pido por ella, Padre. Bendice a mi hija, Señor. Rompe esas caderas, Padre, que las estás agatando. Yo la declaro libre en el nombre de Jesús. Amén. Yo la declaro libre en la sangre de Cristo. Amén. Porque el diablo no tiene parte ni suerte en la vida de mi hija. Señor, yo te presenté a mi hija un día, Padre, para que tú cuidaras de ella, Señor. No dejes que el diablo la destruya, Padre. Cambia su mente y su corazón, Señor. Cuida cada uno de mis hijos, Señor. Yo te pido por los hijos de Yacca, Señor. Para que tú, Señor, los cuides. Para que tú mande a los ángeles protectores, Señor. Cuida su hogar, Padre. Y todos los hijos de Yacca, Señor. Bendícelos, Padre. Cuídalos. Mis nietos, Señor. Mis nietas, cuídalos, Padre. Manda a tus ángeles, Señor. A cada uno de los hogares de mis suscriptores, Señor. Tú los conoces, Padre. Yo no sé sus nombres, Padre, de memoria. Son muchos, Señor, pero tú los conoces. Y en este momento, Señor, yo te pido por cada uno de ellos. Yo te presento a Madre, Señor. Muchísimas gracias por ella, Señor. Por la que es el Señor. Por su sano Padre. Gracias, Señor. Confiamos en ti, Señor. Vamos a empezar un año en victoria, Señor. Porque tú vas a estar con nosotros. Porque tú nos vas a dar, Señor, la victoria. Y no importa, Señor, lo que pase en nuestras vidas, Señor. Tú vas a levantar bandera porque tú lo prometiste, Señor. Porque nosotros dijimos un día, porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Y no importa lo que pase, Padre. No importa lo que el diablo, Señor, nos presente. Vamos a ser, Señor, vencedores. Y, Señor, vamos a tener la victoria en el nombre de Jesús, Padre. Yo te doy gracias, Señor. Porque sé que me voy a comenzar un año con esta familia que tú me diste, Señor. En victoria, Padre. Y va a ser un 2018 de gozo, Señor. De nuevas aventuras, Señor. De finanzas, de salud, Padre. Y todo esto lo queremos en el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre, Padre. Yo te doy gracias. Te doy gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito Dios. ¿Están más a ver a ti? Yo estoy más cerca. I'm sorry, I'm sorry. I broke the bone. Straight from the heart. Dios sabe que para una madre siempre los hijos son hijos. No importa. No importa. Así que, yo les doy gracias a Dios por ello, aunque estén en el piso. Yo les doy gracias a Dios. Yo les doy gracias a Dios porque el año se lleva las cosas malas y no trae cosas buenas. Y ahorita vamos a brindar por la vida, por la salud, por el gym. Y me estamos extrañando a Ale, que no está aquí, así que la próxima Ale se viene para acá. Alejandro, rompe conche. Sí. 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 Que sí quedó rico. Muy bonito. Pero ¿cuánto está? ¿Todo bastan dos? ¿Talado ve un rito otro? ¿O fue el ni una más? Es el tuyo. ¡JESUS! ¿De verdad? No lo he probado, pero lo voy a probar. Mira, que yo soy show. A ver. Para el sal, que yo la prendo mucho con Yvonne. Le eché un poquito de ajo nada más, ¿verdad? Ya. Y pimienta. Casi no tenía ajo porque se me crecía. A ver pimienta, le eché un poquito. Y no tenía pimienta tampoco. Así que adivinaron las dos cosas que le faltaban. Dejé, tú debes para echárselo. ¿Claro está bueno? ¿Claro está bueno? ¿Claro está bueno? ¿No ves con dónde vas? ¿Quedó bueno? ¿Quién quiere salsa para qué? Sabor boricua. ¿Claro? Sí. Muy bueno. Pasteles ricos. Arroz. Pastel de yuca me encanta. Después dos, tres docenas de hielo. Lechón. ¿Y cómo se puede hacer? No voy a dejar de ahí. No voy a dejar de sin pasteles a nosotros, ¿verdad que no? No, no lo dije, no. Y después de esto, un vaso de chilla. El vaso de chilla más grande que te puedas beber. No hay de otra. No hay de otra. Yo estoy empezando, muy amigas. No hay de cojo. Yo he cogido dos cosas. Pero me falta la ensalada, me falta el piquín. Yo le he hecho el piquín. No, no. Ay, no se hace falta Ale. No me vas a dar el de cubano. ¿Verdad? No, no se hace falta Kevin. Kevin. Qué mala querida, ahorita. Hace falta aquí y Alexander. Alexander, estamos esperando por ti. Así que esperemos que ya para el año que viene que estés reunido con nosotros aquí también cenando. Y para febrero, tenemos a Mari Williamsburg. ¿Qué cumpleaños, tibón? El decor de Mari. La mamá sale de la junta, por favor de Dios. Es que Mari viene para acá. Y otra que viene, es que... Garaceli González. ¿Qué? Sí. ¿Te puede ver que ella nos llamó? Uh-huh. Mire, te hago una vez dos veces, va. Voy a alzar más. Una copa más grande, voy a alzar más. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quieres más? Dalo. No, le está peleando con el pollo. O dale un cuchillo. Pero por qué no le vas a sacar las manos. Bien bonito, ¿eh? Bien bonito. ¡Oh! ¡Junior! ¡Junior Martínez, me estoy comiendo! ¡Junior Martínez, esperamos que tengas un feliz año nuevo y un próspero año! Así que, ¿sabes qué? Tú eres de los que estaba en el 2017 y espero que estés conmigo en el 2018. Y en el 2019 y en el 2021 hasta el 50. Así que, ya sabes que cuento contigo siempre y tú siempre cuentas conmigo también en lo que sea. ¿Sabes qué te amo, Junior? Ahí está, Junior. 9.42 de la noche aquí, hora de Colorado, 9.42 de la noche. Así que ya mero merito, como dicen los mexicanos, ya mero mero. ¿La dominicana? No, voy a probarla ahora Como pueden ver ahí Están todos disfrutando Y yo voy a pasar por debajo de la cámara Voy a probar ensaladita Dominicana, ensaladita de papa boricua Y un pedacito de pernil Yo le tengo respeto a la mayonesa Porque me he envenenado varias veces con ella Tengo miedo Déjame decirle este pecnikador del show Esa es receta de mi mami Receta como lo hacía mi mamá Pues quítale el oliv nene Todo quedó rico, la ensalada de cordillo Todo está muy bueno El papa, el peñil que hizo yaska Los pasteles, el arroz Yo no comí arroz pero lo probé Y quedó muy bueno el arroz Yo no lo comí porque yo no soy rosera Pero lo probé y quedó muy rico No, no le he probado el pollo Parece ya La ensalada de papa quedó muy rica también Un cien Un cien Yo creo que está, que se lo aprendió Se lo aprendió ¿Cómo se llama? Salud de los sanzos ¿De los sanzos? Como dice, así dice Recalentadito Como dice Carmen Lozano Carmen Lozano Besito mami Allá en Texas Y a Lula Asanoi Que no le olvide a Lula y a Rose por ti Manda un saludito a Jerry Andale I love you Jerry I love you Jerry I love you Jerry What are you doing? I love you Jerry Class his name Hello I miss you Me aso're here right now It would be nice to have you here right now I miss you Why haven't you called me? It's right We have to call right today Call Greenwald Call Maximos Blessings al máximo bello un pelodimo mio y a quien vamos a saludar? a quien mas? bueno no se a el planeta tierra a la última hora a el planeta tierra a Davy bueno Davy padre bueno ya que aben eso que saludaba a Davy padre Davy, I love you, I miss you I don't know why you are baby but my heart with you God bless ok you see I'll remember about you I'll save it I'll save it for the dogs then ¡Ah! ¡A Jessy! ¡Ay, bendito Jessy! ¿Y al Betiano? ¿A Betiano? ¿A Betiano? No sabes si le puedes decir el nombre o no de Betiano. ¡Sale! Yo no me lo sé. ¡Sale! ¡Saludo a Carlito! De Latin, que siempre ha sido muy amable con nosotros. ¡Ay, verdad! Una servilleta. Sí, gracias. Estamos aquí de saludados. Oh, I feel the spice now. A toda la gente de los Latin Quarren, que siempre están tan bien. La gente de los Latin Quarren nos están tan bien siempre. ¡Sale mucho champaigne! Eso es un sitio donde se socializa. ¿Verdad? Un mundo social. ¿Verdad? Un saludito también. Le voy a mandar un saludito a Manos Bendecida. Que es el programa de un saludito a Manos Bendecida. Y a que no puedo olvidar. A mi bella Magui, Maguiza de Plátano. Ahora Guario. Ay, mira. Carlos quiere que tú digas que el cumpleaños es 18 de enero. Yeah. Mom's gonna get me maybe $30. Wow. Or $32. Spend something that's... La gente se loca desde anoche con eso. Me spend... Pero loca. I want a $32 thing. Y yo tengo la... La dicha, la desdicha de que mis hijos cumplen uno a tres semanas y cumplen otro. O sea que eso es desembolsando. Nena, pero... I'm doing ideas at you. No te quejes. Que el mío cumple el 7 de diciembre. Y Navidad, ¿cuánto es? 25, pero... Está cerca también. Y el regalo de Alessi, ¿cuánto? Y el regalo de Alessi. Humilde, humilde. ¿Y el juego que era un Nintendo Switch? ¿Un qué? Un Nintendo Switch. Un Switch? Un Switch y me dio miedo. Al répondre de mí. El Twitch le poner en el el ojo, cuando... El Switch me dio a mí. Después me quedé pelada. Y dando a grito. Y hoy, y hoy como dice? Sorry, are you taking cheese? No, no, no. Pero sabe que la sonrisa en la cara de nuestros hijos vale más que nada. So, Yaka, quieres ver lo que pasó hoy. ¿Qué pasó hoy? Hoy yo estoy en la tienda. Eso fue un mal sonrisa. Mi amor, le quiero contar esto. Esto es un testimonio. Mira, no, yo tengo dos testimonios, pero tengo uno bien fuerte. Y yo estoy con mi hijo. Ay, mira qué reyera. Yo no sé comer. Yo te veo qué dijo mi hijo. ¿Qué? Ok, that's messed up. No, no, no. Yo estoy reyera. Mira lo que le pasó. ¿Cuándo fue tu appointment? The 20s. What exactly are we talking about? I was driving on the truck. Oh yeah, it was on my dentist appointment. With the grill. The 27, right? Yeah, the 27. Oh yeah, the 27. Mira lo que me pasó. El 27 de este mes. ¿Cuándo fue el 27? 27 fue... Miércoles. Miércoles, miércoles. Miércoles, miércoles. Y no la pude coger. Porque yo cojo una clase de biblia los miércoles. Y no la pude coger. Le dije a la señora, no puedo. Tengo un... Un appointment con el dentista. Mire, le voy a contar esto que me pasó. Mi hermano me llama a las 7 de la noche. Porque yo me levanto a las 7 y yo tengo que hacer un trabajo. Siempre a las 7. Entonces, ¿qué pasa? Mi hermano me llama y empezamos a hablar. Y de momento me dice, oye, ¿qué vas a hacer? Cuando tú te mueras, ¿qué tú quieres que hagan contigo? Y entonces, mi hermano me dice, bueno, estamos en tiempo de Navidad. Si te mueres, pues, a lo mejor es el tiempo de que se reúnen tus hijos. Y estamos hablando de la situación, ¿verdad? con mis hijos. Y yo le digo, bueno. Si eso, este... Yo espero, ¿verdad? que ni hayan peleas. Por lo menos en ese momento de mi muerte, ¿verdad? Se reúna. Me dice, ¿qué tú vas a hacer? Pues tienes que decir lo que vas a hacer. Y lo escribe. Y yo le digo, bueno, si yo no me muero. Yo nunca he creído en lo que es la cremación. Como cristiana, ¿verdad? La Biblia dice que uno deja de ser enterrado porque recuerden que Jesucristo no lo quemaron. Porque se le echó una maldición a que había quemado los huesos de un rey. Bíblicamente. Y yo dije, bueno, pues yo no quiero que me quemen. Yo quiero que a mí me entierren. Me dice, no, pero sale muy caro enterrar. Mejor que te quemen. Y yo, bueno, total. Si me queman después que yo me muera. Ustedes hagan conmigo a mí de las ganas. Mira, mi hija está en el río. Que está dentro de mi casa me entierran. Que a mí que me importa. Entonces estábamos relajando con cuestión de la muerte. Y yo le digo, bueno, le voy a hacer a mi hija que es notario público. Hacer un papel donde le voy a dar opción a mi hijo, ¿verdad? Voy a hacer un seguro de vida. Que mi hijo coja el seguro de vida y se me paga lo que es el funeral. Y etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión fue para hacerle el cuento largo, corto. A la hora del appointment, cuando salimos del appointment, ese mismo día, miércoles, este, voy a Walmart y le digo a mi hijo, Alexi, vamos a Walmart. Mi hijo me dice, no, me quedo en el carro. Yo le digo a Alexi, Alexi, ¿tú no sabes si yo me muero hoy? Quiero que estés conmigo. Y él me dice, ¿y si yo me muero? Y yo digo, pues yo quiero estar contigo. Y sí, nos morimos los dos juntos. Le digo yo a Alexi, pero miren lo que son las cosas de la vida. No, me dimos a la tienda, compramos una leche, compramos lo que tenía que comprar. Cuando voy por la autopista, frente de mí, como yo creo que como una distancia de dos cuadras, de una cuadra más o menos, estaba este tron cargando un grill. Mis amores, se ha salido ese grill y ha brincado, parece que está bien cocinado y salió todo ese aumentar, no se veía nada. Cuando yo vi eso, el carbón, cuando yo vi eso que eso venía para mi carro, es un carro, es una vía de tres carriles. En este no había, yo me tiré para ese carril, para el lado derecho. Y el otro se tiró para el otro lado. Yo cuando vi eso, yo me enfilicé, el corazón se me paralizó. Yo hice una marilita que yo digo que yo fue el señor que me cogió el carro y me lo puse en el otro lado. Es como que el ángel me alzó el carro. Y yo estaba así, ay, Alessi, nos vamos a matar. Ay, Alessi, me voy a morir, Alessi. Miren, hermano, yo le digo que yo estaba, que yo, por poco me da el yeyo allí. Y le digo a Alessi, llama Carmen, llama Carmen. Ay, llamando a mi hija. Cuando yo le digo a mi hija, yo casi no podía hablar. Y le digo, ay, Carmen, Carmen, estoy vía porque ese es que yo es grande. Y yo que poco me mato. Y Carmen estaba nerviosa en la otra línea, allá en Texas. Y me dice, mami, ¿estás bien? Ay, mami, seguro que te cagaste. Perdonando la expresión. Y yo le digo, ay, suerte que yo fui al baño primero antes de Guaymar. Si no, sí, comienza a estar aquí. Y Alessi me dice, no, ya fui al baño antes de venir por aquí. Si no, miren, hermano, yo, y yo le digo, hermano, yo estoy predicando en la iglesia. Estoy como predicando en la iglesia. Y le dije, hermano, sí, todo. Ay, Dios mío. Mira, amigos, les voy a decir esto. Cuando yo me salgo de mi carro, yo comprendí y le digo a Araceli que la vida es muy corta. La vida es muy corta. Usted no sabe, cuando usted se vaya, no empiece este año. Y esto se lo digo porque no empiece este año si tiene problemas. Perdonen. Realmente perdonen. Porque usted no sabe si se muere mañana y yéndose con el rencor, con el odio. Hoy nos acostamos, mañana yo le digo a ella, mira, hoy nos acostamos, mañana no amanecemos. La vida, la vida es muy corta. La vida es muy corta. No le pasó a mí, no le pasó a mí. Miren, le voy a decir eso mismo. Pensamos, ¿verdad? Porque hablamos hasta de Yaska. Yaska se acostó con su esposo y amaneció él, ¿verdad? Sin vida. Y ustedes no se pueden imaginar el impacto que es uno acostarse con una persona y que esa persona amaneca sin vida. O yo estoy haciendo este video y mañana digan, ay Dios mío, pero Simón se murió. Miren, vamos a dar lo mejor de nosotros. Disfrute su vida de una sonrisa. La gente, como dice Yaska, no tiene tolerancia. La gente es muy intolerante. La gente de todo hace un drama, de todo hace un show. Se pone esta generada. Yo le digo a ella, digo, nosotros siempre hacemos así. Nosotros hacemos chistes, nosotros nos relajamos nosotras mismas. Y yo digo, yo le digo a Yaska y le digo a Ara Seri, para que nos relajen ustedes a nosotros mismos. Nosotras, nos relajamos nosotras mismas. Ya. Que eso es lo importante. Nosotras, nos relajamos. Y eso de ustedes, para que se unan a nosotros. Nosotros. Exacto. Para que se unan a nosotros. Así que. Es que. ¿Qué más hacemos? Bueno, tú te empezaste a beber eso y lo brindamos. Ya. Ay, me lo brindaron. Tengo con mi juguito. ¿Tu juguito? A ver. Sí. ¿Cómo está esto? Voy a pasar frente a la cámara. Perdónenme. Perdónenme. Ay, qué rico está. ¿Y qué uso esta? ¿Cuál uso? ¿Cualquiera? Sí. No hay una. ¿Sí? ¿Usa esta? O coge una grande, mamá, de las otras. No, está bien. Es más grandecita. Esta es muy chiquita. Ay, de chiquita. No, está bien. Está bien esta. Esta niña. Oye, Dios mío. Yo no lo blando mazel y yo. Esto fue arriba, Brasil. Díos silicone o mi o no. Vale. ¿Knongé todo vino? ahora dice que si lo dije ah chiste viejo chiste viejo que no repita chiste pero te voy a echarle fruta vamos a cantar y todo que yo voy a cantar yo voy a cantar que yo o que la petición popular tengo como de 145 suscribe que tengo 100 mil me pidieron que ya ha cantado ay como usted la eres ay señor la estas escuchando que ya ha cantado que ya ha cantado y que no hace el baile la estas escuchando ella esta mintiendo pues cantamos cantamos tu me dices que canto y yo canto cantas de diciembre me gusto para que te vayas esa yo no me la se corta nos la inventamos Diciembre me gusto pa que te vayas ay patita bien ay chaparro por que no eres fuerte Digo los zapatos no, porque mi 10 es el 4 Que sea tu culo de la tía, mi navidad Ay, déjame, vengo Déjame ponerme listo, porque lo voy a encantar Después vas a brindar, por esos ingratos Ya que venga la jazca, no, ya que venga la jazca No, que estoy practicando Ah, me acaba de volver Vengo ahora a ponerme listo y no me vaya Habla con ellos, porque yo vengo Habla con ellos, habla con ellos Dame, ven si te ven ahí, habla A ver si te están viendo Bueno pues, estamos aquí todos reunidos Celebrando la despedida de año Hicimos unas copitas, lo más chulinaquín Con unas frutitas bien ricas Con unas frutitas bien ricas Y vamos a brindar Para celebrar este año que se va Y este año que vamos a recibir Así que, estamos aquí También, todo mi, 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 mi familia Porque, mis amigos son mi familia Y ustedes son mi familia también Todos ustedes, los suscriptores de GOMM Son mi familia también Así que, espero que también En su casa también, brinden con nosotros Este pequeño brindis que vamos a hacer Por amor a nuestra amistad Así que, seguiremos aquí Seguiremos aquí Para que nos sigan viendo Y sigan compartiendo con nosotros La cena de nosotros La cena de navidad La cena de despedida de año Ya comimos Pero todavía queda comida ahí Para rato Para rato Para rato queda comida ahí Ah, esa vez fue para Zion ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? No, acá Eso fue porque Zion se lo estaba comiendo Ok Había que alimentar a Zion Que te haya pedida de año también No Zion tiene que comer Ok, Jacka, te toca allí ¿Que yo qué? Abre, Jacka Yo tengo que hablar Estoy sentiendo aquí Ok Para jugar ¿Dónde está? ¡Ah! ¿Dónde está mi? ¡Ah! 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 ¿Que me he de presentado? ¿Dónde está la ropa mía? Sí Una Una ¡Ah! Sí ¡Yay! ¡Ah! Y cada uno va a decir Algo bonito ¡Ay Dios mío! Yo voy a brindar por esos hombres Yo me veo bien Yo me voy Estoy muy bien, Nani Estoy muy bien No, yo quiero decir Yo me veo de allá Que estoy parada No, 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 no Se ve bien No, ¿qué lo ves? No, ¿qué lo ves? No, no, no Déjalo aquí Déjalo en el piso Yo me voy a quitar Vamos Déjame ver Déjame ver Es que no se ve Es que no se ve Ella, ok Yo no me veo Bueno, vamos a ver su foto y ya está No se sienta Ah, Carlos Dime si me veo ¿Huh? Es la cámara, es la cámara Es la cámara ¿Y yo si me veo? No, no, no Dime si me veas Sí ¿Completo? Sí ¿Pretito? Sí Ay, no está bien 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 Sí Estoy Estoy testeando Chivo, Lua Como ven aquí Yo estoy de gran margen Pero no importa Parece vino No importa No importa Este año Este año Yo estoy muy agradecida Por lo bueno Por lo malo Yo siempre digo que lo malo Como lo dices vos El que no come lo malo Positivamente Se va a amargar la vida Sí Se va a amargar la vida ¿Verdad que uno se pone triste En ocasiones Y uno piensa Dios mío Carlos, tienes que tener cuidado Con los globos y la cámara Ok Y uno piensa Y uno dice Contra ¿Por qué? Yo quiero esto Y no se me da Y bla, bla, bla Pero ¿sabes qué? Tienes que verlo de otra forma De otra perspectiva Mira estamos Todo aquí Nosotros en este mundo Vamos para el mismo lado Todos vamos a ir para el mismo sitio Vamos a hacer lo mejor que se pueda Con lo que tenemos Así pienso yo Hay pérdida Pero hay ganancia Y quizá la pérdida Es porque de verdad Estás ganando O no Eso es así Eso, en mi caso Eso me lo va a decir el tiempo Mi pérdida Puede ser mi ganancia Así mismo Y yo pues Yo gané Este año muchas cosas Porque yo Me veo Me veo Ivón ¿Qué estás mirando? Sí Eh Este año Jamás yo pensé Que yo iba a estar El 31 de diciembre del 2017 En una mesa Con Ivón Chinea ¿Sabes? Con Y con Y conmigo No sabía Al Carlos Hello Gracias El nombre Este Jamás pensé en mi vida Yolanda Venía a traerle un regalo Ivón Yo venía a traerle un regalo Porque yo Pues soy su suscriptora Y ahora amiga Tengo el título Yo era hermana Ahora hermana Ahora hermana también Tengo dos hermanas Tres hermanas Oye señor No buscan certificar nacimiento Para que me añadan Para que me añadan ahí A la herencia Vine No quiere El nacimiento El sal El sal El sal es mío Es verdad El sal es mío Pues yo nada más vine a traer un regalo Y mírenme donde estoy He ganado A un ser humano Que me ha acogido en su casa Me ha acogido Lo aclaré Ha acogido En su casa Carlos dice que eso No Ya Y Y jamás Yo me gusta estar más Lo que pasa es que estoy trabajando Pero me gusta estar más aquí que en mi casa Mil veces Y Y Nos vamos de De Bohemia Si Estamos las tres Inseparables Inseparables Este Y Y Me dio a hijón Y No me siento sola Porque a veces la familia de uno pues tiene su Su propia vida Es cierto Mi hija Mirna Yadi Tiene tres hijos Es una mujer bien luchadora Bien luchadora Bien luchadora Y tiene su tiempo bien ocupado siempre Eh Mi hija Suani Tiene su vida Un nuevo trabajo que el Señor se lo permita conservar Y que Pues Y que sea de mucho fruto para ella Yo lo pregunto Eh Pues Yo tengo y vos Aquí Y está más cerca de mi que 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 nadie Ya tengo Araceli Que Araceli es el Es un Es un Pan de Dios Dulce Ella es un pan de Dios dulce Como que yo dice Tú me decís Va a probar Yo no lo he probado Mira esta mujer Eso es lo más dulce que ustedes pueden Es eso que está ahí No Eso son Como cuántas libras de azúcar tú tienes encima Ya tienes muchas libras de azúcar encima Y no tiene diabetes Y no tiene diabetes Y no tiene diabetes Y no tiene diabetes Y ahora pues tenemos aquí a Jean Que a pesar de que no vive aquí ¿Verdad? Con nuestro pesar Con nuestro pesar Pero Llegó hasta acá con mucho esfuerzo Y eso Tres días Tres días Manejando Que eso no es fácil Vale la pena Vale la pena Gracias Gracias Pues este Ganamos Ganamos familia Ganamos familia A través de De la pantalla De YouTube Y Pues aquí Los que estamos cerca Se han invitado también A las personas que están aquí en Colorado Que vengan Que vengan Si la casa de Ivón es La casa de todos Yo lo digo porque ella lo dijo Yo siempre digo Desde mi cocina a tu cocina Y mi casa a mi cocina es tu cocina Así que ven Preparamos juntos ¿Verdad? Y disfrutamos Así que Así Mis amores Miren ustedes Miren Mejor testimonio de eso ¿Quién lo puede decir? Esta Porque cuando ella se va Esta que está aquí Esta que está aquí empieza Y aquel que está allá arriba Que es mi hijo mío Y dice Ay la casa se siente vacía Y cuando viene Y esta me dice ¿Cuándo viene? Vamos a buscarla Y el hijo me dice Ya te la vas a llevar Y la hija me dice Pero si te la traiste ayer Y yo pero es que ella se aburre solita Miren nosotras No vamos a permitir que Araceli se aburra solita Yo no habla Que allí me tenía aquel cuartito solita Y yo digo Aquí por nosotros Ella viene ¿Verdad? Relajamos Están mis videos Compartir con ustedes Ella es parte ya de la familia Ven y nosotras disfrutamos Y yo digo Ojalá ella esté muda Por aquí cerquita Porque entonces la tenemos aquí Ya es que te lo doy Si no hemos brindado Ya es que Ya es que llena todo otra vez Bueno oye Estamos hablando ya Estamos hablando Porque le voy a importar La verdad Esta bobada Esta bobada ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Ya? Buscame el jugo de cranberry que está allá Pero tienes que irte por este lado ¿Verdad? 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 Esa, la que está en la vida Vale, de bien Si, la que está en la vida Y la que está en la vida Y todo eso 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 I was inspired to just make a trip to come see her once and for all so I'm just very thankful that I'm just very thankful to be here and I feel like it was the Lord's will that I come, the Lord gave me safety the miles that I traveled from Virginia, I just feel the Lord gave me safety all the way throughout the trip, it went very smoothly and I was to be here, to finally meet Yvonne I'm so thankful I'm very thankful yes, well Yvonne, I'm finished and so anyway I'm just very thankful to be here it's like a dream, it's like it's like one of those things in your bucket list yeah bucket list yeah and so I'm just very thankful that this is a blessing good Christian friend and and we're going to church today we're going to church today we're going to church today we're going to church yeah we're going to church and I always say that God brought us here with good because that trip is long and tired yeah and she thanks to God came with good so let's go God brought us here healthy and healthy amen amen yes 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 I don't know I don't know because I'm I'm going to stop with the excuse of modeling I'm going to stop I'm going to stop I'm going to stop and then I'm going to look at it it's like when you remember when I was I was going to give you like this I was going to do it like this it's very fancy it's fancy it's fancy Mary Wallenburg my name is Williamsburg no, but they tell me I would do it I don't know what it's saying they say she let me show you and write it like Mary Wallenburg a French I don't know she is Puerto Rican but Mary William bir so in English Oc so Me regaló este, este reloj era para, regalo de mi boda, pero como no me canse, pero me lo mandaron como aquí en Aja, que linda, entonces yo lo estoy estrenando a la rapa, hay que, algo nuevo para destruir, algo nuevo, ya está como listo, así que, este, yo, yo, ya, ya dijo lo de ella, ¿tú dijiste lo tuyo? Danieli, fue la primera, ah, tú fuiste la primera, ay yo, yo te hablaste, ahora yo, yo también hablé, pero vamos a, ¿quiero hablar otra vez? Nuevamente, ahora, vamos a hacer el brindis, vamos a hacer el brindis, vamos a brindar, nos tenemos que parar, no, tú te paraste, yo me paro porque tú te paraste, pero vamos a hacerlo aquí, vamos a traer la cámara para acá, papá, porque se vea más sexy, mira, pónganse ahí, pónganse ahí, yo traigo la cámara, tome la copa cada una, vayan para allá, vayan para allá, yo voy con la cámara para allá, voy con la cámara, mis amores, para, eh, eh, porque quiero grabar, ¿verdad? y que se vea bien, ahí, y que tenemos toita, mamá, más reunida para acá, mira, para acá, para acá, para acá, ok, ah, ah, mira para acá, mamá, tú, mira para acá, no, tú, ay, ¿quieres estar de ladito? no, para que te vea sexy, no, para que te vea sexy, no, para que te vea sexy del frente, de helado, de helado, de helado, de helado, está vestida mucho, es muy bonita, ajá, yo, ay, de verdad, está muy chulona, está muy sexy, ella, está muy linda, está muy sexy, ella, yo quería que luciera su traje, bueno, y vamos a brindar, ¿verdad? por nuestra amistad, que continúe, por esta amistad, que continúe, ¿verdad? que continúe, por muchos años, por vino de salud, ¿verdad? y que esta, esta amistad que comenzó con ella, ¿verdad? sea para siempre, ¿verdad? digo, hasta que Dios no dé vida, que es muy importante, que no sea la primera ni la última vez que nos venga a visitar, ¿verdad? y que ahí está en su casa, y tú te sientes libre de volver cuando tú quieras, ahí tiene su cuartito, ahí tiene su camita, así que, bienvenida cuando ella quiera regresar, y ustedes también, cuando ustedes quieran venir a mi casa, y si no me caben aquí, pues mire, lo mando para el casillazca, y si no, lo mando con mi grandané, ay, si no, lo mando para la casa de ella, ella tiene una casa grande que se llama El Chinchorrego, así que, salud, que Dios me los bendiga, y hasta la próxima, mis amores, para arriba, para abajo, para centro y para adentro, rico, ¿verdad? nos vemos, bye, nos vemos, bye, ¡Gracias!